Una semana les hablaba sobre la importancia de hacer copias de seguridad. Hoy les presento dos formas de hacerlo desde un Android y un iPhone. Desde un dispositivo con sistema operativo Android, vaya al botón Ajustes. Y en esta lista de íconos amarillos, toque el botón Realizar copias de seguridad. Luego, ubíquese en la sección Cuentas de Google y active el botón llamado Copias de seguridad de mis datos. De esta manera, simple y práctica, sus datos quedarán guardados y podrá restaurarlos en caso de que pierda su celular. Por otra parte, para hacer la copia de seguridad desde su iPhone o iPad, conecte su dispositivo a su computador. iTunes, que es el programa de sincronización de dispositivos de Apple, se abrirá. Al hacerlo, dé clic en este pequeño ícono y fíjese en este cuadro gris llamado Copias de seguridad. De esta manera, dando clic en alguna de estas dos opciones, podrá guardar su información en el computador desde donde tiene conectado su dispositivo o en iCloud, el servicio de almacenamiento en la nube de Apple. Espero que esta recomendación les ayude a mantener su información más valiosa de manera segura. ¡Feliz noche!